La puja por la nominación presidencial republicana se convirtió en una verdadera batalla campal en las calles de California. Decenas de personas enardecidas con la visita del líder de la contienda por esa bancada, Donald Trump, salieron a protestar las propuestas de campaña tanto de Trump como de Ted Cruz, pero se encontraron con un grupo de simpatizantes del magnate estadounidense. Fuerzas antimotines, vehículos destruidos, rostros rotos y banderas mexicanas hicieron del evento de Trump en el condado de Orange una jornada para olvidar. Mientras tanto, dentro del anfiteatro Pacific de la ciudad de Costa Mesa, el republicano insistía en su propuesta anti-inmigrante. Vamos a reconstruir el país, vamos a tener fronteras seguras, vamos a construir el muro y México va a pagar por él. Incluso tuvo tiempo para atacar a quien cree será su rival demócrata. La deshonesta Hillary Clinton, porque es todo lo deshonesto que alguien puede ser, dijo que no le gustaba el tono de Donald Trump, pero ella ganó la otra noche y no para de ver su teleprompter para hablar. Qué bien que ganó porque la quiero derrotar. Por su parte, Cruz, que se dedica a labrar pacientemente su supuesta victoria en Indiana, recibió el importante apoyo del gobernador de ese estado, Mike Pence. Veo a Ted Cruz como un conservador con principios que ha dedicado su carrera a defender la agenda de Reagan. Me complace apoyarlo. Los demócratas también se esfuerzan por conseguir apoyo en Indiana, en donde Clinton podría terminar con las aspiraciones de un Bernie Sanders que sigue en plan de lucha. No se puede estar a favor de Wall Street y de la clase trabajadora al mismo tiempo. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.